El paquito del medioquiraje. ¿Cómo le llaman? ¿Cómo le llaman este paso? El paquito del medioquiraje. Del mediometro. El calambre parece... Tú todo es el calambre, es todo. O sea, cualquier paso dice el calambre porque es el único que le queda. No, es que sí parecía. Oigan, hablado de celebraciones, pero no de esas cosas. Hoy es el día de la Santa Cruz y del trabajador de la construcción, por lo que le mandamos un gran saludo a todos los queridos albañiles de México. Voy a aplicar la tuya. ¡Un beso a los albañiles de México! También hay mujeres que trabajan en la construcción. ¡Beso a las mujeres! Bueno, además a Marvillegas los festeja con unos tacos que son... ¡La pura sabrosura! Bueno, familia, es día de la Santa Cruz y por eso nos venimos con mi comadre Jacqueline, quien es la que alimenta a todos los constructores aquí en la obra, ¿cierto? Cierto. Así es. Mi comadre Jackie hace que los trabajadores de la construcción le peguen al taco rico y con todo. De salchicha, longaniza con papa, de tortita de pollo, molito con pollo, de mollejita y 10 guisos más. Todos son la pura sabrosura. Y lo mejor es que están barabara para que mis compas de la construcción queden bien satisfechos. ¿Aquí vienes a cargar batería con mi comadre en los taquitos? Sí, muy ricos, por cierto. ¿Cuáles son tus tacos favoritos? El de chile relleno. ¿Chile relleno? ¿Y cuántos te comes? Ya, ¿quién confianza? La dejo sin chiles. ¡Ah, caray! ¿Cómo van a festejar ahorita en el Día de la Santa Cruz? ¡Híjoles! Pues, ¿qué te parece si unas buenas cervecitas? ¡Ah, dale, no pasa nada! ¿Cómo cuántos tacos se va a echar ahorita, comadre? No, nada más dos. ¿Dos taquitos? Veinte. ¡Ándale, pues! Es que hay que guardar la línea. ¡Ah, perfecto! Miren, pues se va a echar dos taquitos porque va a guardar la línea mi comadre Inés, ¿verdad? Sí. ¡Perfectísimo! ¿Y sabe qué es lo mejor? Que te puedes echar más de uno porque están barabara. Veinte pesitos el taco y comen de pollo con mole, mollejitas. ¡Perfecto! Bueno, tienen que comer bastante proteína y carbohidratos para aguantar la jornada, ¿verdad? Sí, su trabajo es pesado y tienen que estar bien comidos. Bueno, mi querida Jacqueline, ya se ganó la garantía porque alimenta a cientos de constructores. La verdad, es una gran labor. Así que les pondremos las tres veces de bueno, bonito y barato, ganándose la garantía de la pura sabrosura al extremo.